¡Eso, eso! ¡Alegría, mis amores! ¡Muy buenas noches, amigos de todo el Perú! ¡Bienvenidos a la penúltima fecha de Chiquiticanto! ¡Claro! Hoy, amigos, cantan seis niños, seis parejas, y una de ellas ya directamente a la final. Yo por toda la me siento muy feliz, mis amores, por estar aquí, porque hoy, Gendro Criollo, música peruana, mis amores. Y me han invitado para darle realza a esta noche maravillosa, mis amores, porque yo sí puedo cantar en los Estados Unidos, mis amores, no como otra, que no quiero decir sus nombres, pero empieza con Lu y termina en Sia. Bueno, y a continuación vamos a presentar a nuestro jurado de lujo, mis amores, en primer lugar, Mario Carosi. Sí, mi amor, qué guapo está Mario. Les cuento, mis amores. Ay, el otro día me fui al Teatro Municipal de Ompío. Vi una obra hermosa, El Chico de Oz. Ay, de la impresión, la emoción, me volví blanca, mis amores. Con la actuación de un niño precioso y talentoso, Brandon Galecci está aquí con nosotros. Bienvenido, Brandon. Gracias, mi amor. Maestro de maestros. Él me aconsejaba cuando era muy pequeña, cuando me iniciaba en el canto. Claudio Fabri. Ahí está con nosotros. El hombre quiso cantar a Rosa Merino. Ahora sí, amigo, una voz que yo siempre he admirado, mis amores, porque yo la quiero y admiro su talento y su gran trayectoria. Con nosotros, Marisa Rodríguez. Qué honor, mi amor, tenerte aquí, Marisa. Ay, eso, alegría. Marisa Rodríguez, dueña de una impresionante voz y un talento inigualable, mis amores. Una de las nuevas figuras de nuestro criollismo, François. Gracias, François. Qué linda, François. Te queremos, mi amor. Bueno, está con unos kilitos de más, pero siempre tan hermoso, tan carismático. Yo le dije, spa, Juan Carlos Spa, y entendió, espagueti. Juan Carlos Ferrando. Aquí está. Gracias. Y para terminar, una gran actriz, la cual yo la conocí de muy niña, mis amores. Yo me acuerdo que estaba en mi cuna, así gritaba, Tía Amparo, Tía Amparo, Amparo Bramila. ¿Cómo está, mi amor? Todo es broma, tan guapa, tan hermosa, Amparo Bramila, mis amores. Bueno, suerte para todos los niños en esta fecha de raspechaje. Seis cantan, uno irá a la final. Muy bien. Y los niños van a cantar según un sorteo que vamos a hacer en ese orden. Y luego que canten, entonces cada representante pasará con la mini ánfora de cada niño cantante por el jurado. Y ellos depositarán su voto. Luego será el conteo, y el que tenga mayor puntaje irá directo a la gran final de Chiquiticanto, que será el próximo domingo, a las 8 de la noche. Muy bien, mis amores, no perdamos más tiempo. Y vamos a ver quién será el primero que va a cantar, mis amores. Género Criollo, me acompaña para sacar el boletito. Estefano Guaniro, el aplauso para el bebé, mis amores. Él ya es finalista de Chiquiticanto. Vamos, Estefano. Eso, sin mirar, hijito. Vamos, uno, ¿quién va a cantar? A ver. Primero niño cantante en fecha de repechaje, ¿quién es? Víctor Francia de Chimbote. Nunca hagas caso cuando te hablen de mí, porque mi vida la he cambiado por ti. Así es el mundo, que hay gente mala que solo trata de hacernos daño. Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero aparentarnos solo el Señor. Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos, será difícil que lo logren, porque mi amor está tu nombre. Si algunas veces he mentido, y en otras pocas he bebido, y en la vida no ha sufrido por no ser correspondido. El aplauso grande para Víctor Francia de Chimbote. Gracias, papacito, la contó muy bien. Y chatín, amigos, ahí está avanzando, depositando los votos muy bien de nuestro jurado. Gracias, mi amor. Vamos con el siguiente cantante, el siguiente niño. A ver, Estefano, ¿quién es el siguiente cantante, mis amores? A ver, eso, vamos, nombre, vamos, hijito. Mete la mano, eso, sin mirar. Ahí está. Siguiente niño cantante, fecha, repechaje, uno de ellos irá a la final, la yayay, Esmeralda Díaz de Lima. Ahí está. Perdóname, si en el silencio de mi triste soledad, pretendo hoy con mi canción a ti llegar, para decirte amor. Perdóname, 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 si fui la nube que falló tu cielo azul, por no saberte con placer a plenitud. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Esmeralda Díaz de Lima, mis amores, qué precioso, mi amor. Bechito, gracias, mi vida. Muy bien. ¿Quién con esta? Ahí está. Vamos con Deli Madrid. Está pasando la mini ámfora y el jurado deposita el voto para Esmeraldita Díaz. Ahí está. Estamos en repechaje. Siguiente niño cantante. Estefano, vamos, rapidito, mete tu manito. Ahí está. A ver, ¿qué nombre? Ya lo timete de Chocolear. ¡Ay, qué emoción! Siguiente niño. No le alcance el brazo. Ven, dame. Ahí está. Siguiente criatura, mis amores, género criollo. ¡Sandra Saldaña de Lima! Compartiremos juntos lo mucho que nos queda. Yo tengo para darte cariño una vida nueva. Mira, mira, cuando llegue ese momento, no habrán penas ni tristezas, no habrán envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo. Cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor. Siempre conmigo. Santrita Saldaña de Lima, mi amor. ¡Qué orgullo, qué sentimiento, mis amores! Y ahí está, Giovannita Balcarce, le está pasando su ánfora con el jurado. Gracias, mi amor. Vamos, mi vida. Vamos rápidamente, mi vida. Eso, muy bien. Vamos, Estefano. Siguiente niño que va a interpretar música criolla. ¿Qué es mi Sakimi de Lima? ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó. Si ya me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Y perder la razón. Y que será de mí. Hoy que todo acabó. Si ya me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo. Por tener corazón. Por regalarte mi alma. Y perder la razón. Esto es Chiquiti Canto, amigo. Tenga TV. Gracias, Jamie. Gracias, mi amor. Cindy Marino pasa el ánfora. Ahí está. Y vamos, Estefano. Vamos con la penúltima participante. Manmora, que es el repechaje. Vamos a ver de quién se trata. Ay, muy bien. Este, hijito, muy bien. Aquí está. ¿Quién nos va a cantar? Grecia Cadillo de Lima también. No, todo lo siento. Que al partir de acá eres triste. Que la risa que tuviste. Se te ahogue con el llanto. Mírame. Y yo también estoy llorando. Siendo pena porque fuiste. De mi vida un gran amor. Pídeme, pídeme antes que me vaya. Que me quede. Yo olvide que hace unos momentos ya me quise ir. Pídeme, pídeme antes que me vaya. Pídeme, pídeme antes que me quise ir. Pídeme, pídeme antes que me quise ir. Pídeme, pídeme antes que me quise ir. Ay, qué lindo, mis amores. Te ha chupado Estefano, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Muy bien, Grecia. Y su padre, ¿quién? Ahí está, Rochi, la suegra de Toledo. Ahí está. Desde Chimbote. ¿Quién nos va a cantar? Yocelyn Barrantes. Que somos amantes los que escondidas en una escaricia se entrega en la vida. Que somos amantes, sin otro destino, el mañana incierto de nuestro camino. Que somos amantes, que lo damos todo a la luz de la globa en un hasta pronto. Que somos amantes y que en carne y alma tan solo pedimos un fin de semana. ¡Cantó Chimbote, mis amores! Y Jim Maelo, ahí está. Lo mejor que cantar sabe pasar la caja. Y juntan los votos. Que vengan todos los niños que han cantado, por favor, rapidito. Un aplauso para ellos, para Kami, para Sandra, para Grecia. ¿Quién más está? Ahí está para Esmeralda Díaz. Vengan ustedes para acá todos los niños, para Víctor Francia. Fuerte el aplauso para los niños peruanos. A aquel talento, Marisa, Claudio, François. ¿Sí o no? Muy bien, mis amores. Y vamos rápidamente, amigos, al conteo. El que tenga mayor puntaje pasa a la gran final del próximo domingo. Ahí está el padrino de Víctor Francia. Y vamos con el conteo de los votos. A ver, la votación del jurado. A ver, ¿cuánto, Mario? Tenemos siete puntos. Siete puntos. Para Víctor Francia, segundo jurado. Siete puntos. Siete puntos de Mario Carossi. El primero fue de Brandon. El tercero de Amparo Brambila. Siete puntos. Siete puntos también. Seis puntos. François, seis puntos. Ocho. Ocho. Juan Carlos Ferrando, el último voto. Siete puntos. Fabri, siete puntos. El aplauso. Ah, no, hay uno más falta. Aguanta. Marisa, siete puntos. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, por favor, para... Estefano, muy amable. Vamos, ¿con quién seguimos? Con Deli Madrid. Ahí está la madrina de Meralda Díaz. Por favor, venga usted para acá. Y vamos con el conteo de votos. Por aquí, por favor, Deli. Ahí está. Vamos rápidamente, mi amor. Ahí está. Vamos a contar. Vamos. Ahí está. Mucha emoción, mis amores. Ahí está. Diez puntos. Brando, diez puntos. Fabri. Nueve puntos. Nueve puntos. Nueve puntos. Juan Carlos, nueve. Diez puntos. Amparo, diez puntos. François. Ocho. François. Maritza, nueve puntos. En Mario, en Meralda Díaz, diez puntos. Y listo. Ahí está. Muy bien, ahí está. Seguimos con la votación. Gracias, Estefanito. Llévate a Deli. Vamos con Giovanna Balcarce. Giovanni también hace para acá. Madrine Sandra Saldaña. Vamos con el conteo. Chiquiticanto. Mayor puntaje a la final. A ver, François. Diez puntos. Diez puntos. Juan Carlos. Diez puntos. Diez puntos también. Brandon. Ocho puntos. Ocho puntos. Claudio. Ocho puntos. Ocho puntos, Fabri. Mario Carossi. Nueve puntos. Nueve puntos. Amparo. Nueve. Nueve. Para Sandra Saldaña fue el último. Ocho puntos. Marisa. Ocho puntos. El aplauso para Sandra Saldaña. Por favor, ve acá. Siempre te monga. Por ahí es. Gracias. Muy bien. Vamos con Cindy Marino, que es la madrina de Kami Sakimi. Venga usted para acá. Siempre tan guapa. Cindy Marino. Maldita. Bueno, vamos a jugar a Kami Sakimi esta barriga, mi amor. Vamos con la votación. Con todo cariño. Vamos. Brandon. Ocho puntos. Ocho para Kami. Ahí están los votos. Ponche, señor director. Claudio. Siete puntos. Siete puntos. Ay, mi madre. Francois. Ocho puntos. Ocho puntos. Vamos a votar para Kami Sakimi. Amparo. Ocho puntos. Ocho puntos de Amparo Brambila. Mario Carosi. Ocho puntos. Ocho puntos. Juan Carlos. Ocho puntos. Ocho también. Maritza. Siete puntos. Siete puntos. El aplauso para Kami Sakimi, mi amor. Muchas gracias, mi vida. Vamos con Rocha. Ahí está Rochicita. Muy bien. Saludos de Toledo. Grecia Cadillo. Ay, Dios mío. Vamos con la votación rápidamente. A ver, ¿cómo vamos? Juan Carlos. Nueve puntos. Nueve puntos. Mario. Ocho puntos. Ocho puntos para Grecia. Nueve puntos de Brando Galesi. Amparo. Ocho puntos, Amparo. Ocho puntos. Francois. Nueve puntos. Nueve puntos. Claudio Fabri. Ocho puntos. Ocho puntos. Maritza Rodríguez. Siete puntos. Siete puntos. El aplauso para Grecia Cadillo de Lima. Gracias, Rochicita. Conquí, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí está. Vea, acá está. Jim Maelo. Ahí está. El padrino de Jocelyn Barrante de Chimbote, mis amores. Vamos con la votación. Brandon Galesi. Nueve puntos. Nueve. Maritza Rodríguez. Siete puntos. Siete puntos. Mario Canossi. Diez puntos. Diez puntos. Ay, ay, ay. Claudio Fabri. Siete puntos. Siete puntos. Francois. Diez puntos. Diez puntos. Seguimos. Amparo Brambila. Diez puntos. Diez puntos. Es el último voto. Juan Carlos Ferrato. Diez puntos. Diez puntos. El aplauso para Jocelyn Barrante de Chimbote. Muy bien, gracias. Te puedes ir a tu casa. Bueno, amigos, qué emoción. Ay, los niños y las niñas. Estamos en el arrepechaje. Ya estamos ya. Ya tenemos el resultado, mis amores. A ver, ¿quién gana, amigos? Con 65 puntos. Pasa la gran final del próximo domingo. Esmeralda Díaz con el tema. Perdóname, ganó. José Cajadillo. Un aplauso para ella. Felicitaciones de Esmeralda. Qué lindo. Un becho grande, mi amor. Y el abrazo a todos los niñitos. Vayan a saludarle. A eso, a eso. Vayan a saludarle. Denle un besito. Felicitando a la Esmeralda Díaz. Porque todos son un conjunto lindo de niños. Ahí está. Gracias, mis amores. Todos se llevan sus regalos. Para todos ellos con gran cariño. Selma Galve, nuestra modelo. Modelo de Quión. Entrega a todos los niños su regalo rápidamente. Entonces, Esmeralda Díaz. Pasa la gran final, mis amores. Quiero felicitar a Sandra Saldaña y Jocelyn Barrante de Chimbote. Que están todos pegaditas. Un aplauso lindo para ella, por favor. Un aplauso para Jocelyn. Un toco puntaje ajustadísimo, mis amores. François, un saludo rapidito para todo tu público, mi amor. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación. Han cantado. Todos son maravillosos. Voy a estar en julio, gracias a Dios, en la comunidad peruana, en Suecia. Y todos los sábados me encuentran, por supuesto, en él y en la voz. Muy amable, mi amor, tan guapa, ella y talentosa. Y también agradecer a Turrones San José. El aplauso para ellos por los regalos a los niños. Y al complejo comercial mayorista Unicachi. Muchas gracias, mis amores. Y ahora, amigos, una gran sorpresa para cerrar esta secuencia de Chiquiticando. Pero antes de decirles algo, que el próximo domingo, por primera vez, atención, por primera vez en los dos años que tenemos en ATV, esta secuencia sale el próximo domingo a las 8 de la noche, en vivo y en directo. ¡Bienso! Y a nivel nacional, amigos. Así a los números. Para que todos voten en la página web y se lleven grandes premios, mis amores. La gran sorpresa, amigos, desde el Chico de Oso, amigo, obra maravillosa de Nelly Dibosa ahí en el Teatro Municipal. Brando Galeci nos canta y se llama Perú. Un aplauso para Brando. Yo también me llamo Perú con P de Patea, la E del Ejemplo, la R del Ciple, la U de la Unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma pinto los colores. De mi pabellón. Yo. 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 ¡Mira que se te van los pies! 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 ¡Vamos, Cindy! ¡Abajito!